Buenas señoras y señores especiales y especiales queridos como estamos todo bien aquí vamos a hacer un dulce marroquí muy bueno muy tradicional y si es el día de leer en todas las fiestas no tiene que faltar ese dulce que es halwa de dateles pastelitos de dateles tenemos aquí pastelitos de dateles yo lo que he hecho y calentado un poquito la pasta porque estaba en la nevera esto es crema de dateles es masa de dateles que lo pone pasta patés que es pasta de dateles yo voy a usar esta marca que es una marca muy buena así no tienes que estar preparando los dateles quitando el hueso haciéndolo al vavor mucho trabajo esto ya viene preparado así que empezamos ahora primero empezamos con la masa os voy a enseñar los ingredientes tenemos aquí 250 gramos de mantequilla y puedes usar este vaso para las medidas vamos a usar un vaso de estos medianos aquí tengo de azúcar glas y tengo agua de zahar agua de zahar y tenemos aceite de gerasol tengo aquí vainilla azúcar de vainilla y tengo levadura levadura no voy a usar mucho voy a usar la mitad y harina harina tengo más o menos medio kilo pero esta masa ya sabéis que la harina cambia de una marca a otra así que la cantidad no nos puede decir la cantidad exacta vamos haciendo la masa sobre la marcha y así ponemos lo que necesitamos de harina para la masa empezamos con el azúcar echamos un vaso de estos de azúcar yo voy a dejar aquí un poco que aquí hay más y luego lo necesitamos para rebosar cuando ya están hechos los pasteles echamos el azúcar echamos sobre de vainilla si no tienes sobre puedes echar de líquido también una cuchara o así más o menos y ahora vamos a usar vamos a mezclar todo esto primero todo junto con el azúcar vamos a mezclar toda la mantequilla con el azúcar todo así mezclado luego echaremos harina luego aceite después ya echaremos el agua de zahar todo esto todo esto 2 4 9 10 15 16 16 17 20 18 18 como veis tenemos ya todo mezclado así ahora vamos a echar vamos a echar harina poco a poco no tenemos que echar todo echamos el aceite de gerasol medio vaso echamos el agua de zahar bueno de aceite de gerasol tienes que echar un vaso de esto y agua de zahar medio vaso de esto vamos echando más harina y ahora mezclamos todo y vamos a mezclarla hasta que se junta toda la masa y que tengamos una masa blanda no tiene que estar ni dora ni liquida yo grabo yo grabo toma tu graba con este toma ponle la contraseña y graba bueno como veis todavía le falta un poco de harina echamos primero la nevadura de bizcochos la mitad de sobre ya está echamos harina un poquito más creo que con esto ya estará no esto no cuando ves que la masa ya no se pega en la mano ya se ha juntado toda la masa es cuando sabemos que la masa ya está a su punto la masa ya está a su punto como ves hay que echarle más harina o agua porque está muy dura tiene que estar así y la harina hace que se haga más dura veo que le falta un poquito más vamos a echarle un poco más y no hay que echar mucho para que no se estropegue la masa y luego yo vamos a echarle un poco más echamos un poquito más de harina todavía que se pega a la mano la masa me falta un poquito ¡ah! ¡ah! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No estás malito! ¿No estás malito? ¿Qué has comido? ¡Café! ¡Café! Bueno, como veis, así tiene que estar la masa. Cuando metemos el dedo, se mete. La masa ya se ha cogido toda. Ya no se pega en la mano. Y ya está. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a taparla. Vamos a dejarla descansar un poco. Y ahora vamos a ir... Vamos a ir con la masa de... Con la pasta de dátiles. Vamos aquí. Vamos a taparla con el plástico. Vamos a taparla con el plástico. Tapamos la masa y la dejamos descansar. Vamos a taparla con la masa. Vamos a taparla con la masa. Ahora vamos a ir con los bátiles. Los bátiles los tenemos aquí. Con un poquito de mantequilla. Vamos a taparla con la masa. Vamos a taparla con la masa. Si está la masa muy dura, le echéis más agua de azahar, yo la masa la tengo bien, como veis no está muy dura, está blandita, ahora le vamos a echar, vamos a echar dos cucharas de sísamo tostado. Vamos a echar clavo triturado, molido, una cuchara pequeña más o menos, y vamos a echar canela, una cuchara, y si tienes anés molido, también le echéis una cuchara, yo no tengo anés, así que no lo voy a echar, echamos nueces troceados, también dos cucharas soperas grandes, bueno, con esto, vamos a mezclarlo bien, voy a echar un poquito más de aceite, para que no esté pirajoso, un poco más de agua, de azahar, más o menos, unos tres cucharas, un poquito más de aceite, bueno, ya hemos terminado de mezclar esto, la pasta de dátiles, ahora tengo aquí un poco de aceite, para estar haciendo unas bolitas pequeñas, así largos, vamos a poner un poco de aceite en la mano, y hacemos así, y paramos así, y lo dejamos aquí, 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 y seguimos, tenéis visto, como hemos preparado los dátiles, ahora, lo que vamos a hacer, hemos puesto aquí, porque esta masa, ya sabéis que es un poco delicada, que vamos a ponerla aquí cada vez que se rompe sola esta masa, hay que tener cuidado, vamos a echar harina y las tiramos es una masa muy delicada vamos a echar el plástico aquí y luego lo vas a hacer así con el plástico y luego lo vas a hacer así con el plástico encima hola hola oh ¡Gracias! 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 Bueno señoras y señores especiales y especiales aquí tenemos el resultado final de los pastelitos de dátiles espero que os haya gustado el vídeo y que probéis esta receta que es muy buena os va a encantar además el que lo proba se engancha aquí pintatini os dejo con esta receta y hasta otra que os vaya muy bien y hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!